Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy estamos haciendo algo diferente porque estoy con la bellísima Samantha Bach. Samantha, bienvenida. Hola Hugo, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Estoy muy feliz de estar en el canal el día de hoy. Hola, ¿cómo están a todos? El día de hoy vamos a hacer unas fotos diferentes, espero que les guste. El Instagram de Hugo, ¿cómo es? Es arroba Hugo Gómez Foto. ¿Y el tuyo cómo es? Mi Instagram es samantabach. Súper fácil para que nos encuentren y espero que dejen manita arriba si les gusta. Muchísimas gracias y ya van a ver cómo queda esto. ¿Qué tal las fotos que hicimos ahorita? A mí me parece que hicimos unas fotos bacanísimas. Me encantaron las fotos, ustedes las pueden ver. Si quieren postear o describir en comentarios lo pueden hacer abajo. Fueron solamente bikini hasta ahora, ¿verdad? Solamente. Solamente bikini y de pronto, si están de buenos, vamos a hacer lencería. Rueguen, rueguen. Comenten mucho para que mostremos la lencería. Y nos tomamos un descansito, comimos algo, entonces vamos como a hacer unas fotos mucho más alegres porque con energía vamos a poder hacer cosas mejores. Ahora nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien, manito arriba pero en el resultado van a ver que sí, se van a ver muy bien marcaditos, entonces vamos a ver cómo saldrá un besito, comentan y se ven los ojitos y se van a ver 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 y se van a ver